Hoy venimos a presentar una denuncia contra Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador de Nuevo León, por fraude, corrupción, enriquecimiento ilícito, en razón de los probables actos constitutivos en los que se dio la compra de un avión no tripulado, un dron, como se le conoce normalmente, por más de 57 millones de pesos. Tenemos tantos déficits en fuerza civil, en policías, en cámaras, en inteligencia, que es completamente un descaro gastarte 60 millones de pesos en un dron. Vamos a intentar todas las vías que pronto una investigación seria dé a conocer que esto fue un verdadero cascarón, fue un acto de corrupción, fue un hechizo. Lo cierto es que 200 días después de presentar el dron no ha despegado una sola vez y no ha ayudado en una sola misión de seguridad pública. Movimiento Ciudadano